Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado conmigo, me han mandado muchos mensajes. En esta ocasión les comento que tengo varios artistas que se quisieron unir a esto y que próximamente estaremos haciendo un video juntos y compartiendo nuestras experiencias, nuestro arte, nuestros nuevos proyectos. Muchas gracias a Jairo Restrepo de Crazy Sax, también le dicen Mr. Party Time, que ya estamos trabajando juntos en una producción. También muchas gracias a Humberto Barrios, alias Tico Tambor, de la ciudad de Cartagena también. Tenemos a Ronald, Ronald es un compositor, muy buen cantante también. De la ciudad de Monterrey, México, tenemos a esta chica Eva Rosa. Es una bomba esta chica, baterista, cantante, guitarrista, ¡qué talento! Desde los Estados Unidos, una colombiana, Andrea Zárate, excelente cantante, con mucha experiencia, estará muy pronto compartiendo con ustedes toda su vida artística. Desde los Estados Unidos, mi amigo Lisandro Romero, el memo, gran baterista, muy buen músico y que tiene una producción recientemente que sacó al mercado, que se llama Caloa. Aquí está para que la chequees. Tenemos a D-Max Love Melody, mi amigo cantante de Salsa Urbana. Él ha estado viajando el mundo también desde hace muchos años. Estuvo acá en Asia, tuve la fortuna de compartir escenarios con él acá. Desde la ciudad de Hamburg, Alemania. Mi amigo Ariel de Cartagena, Ariel Flores, ¿cómo Ariel? Yo quiero ser. Ariel es un saxofonista, compositor, percusionista, ha estado en el mundo de la actuación. Desde Singapur, mi hermano Luis Gallón, él está ahorita trabajando en varios proyectos y quiere compartirlos con ustedes. Muy pronto estará en el canal. También estará con nosotros mi amigo Moncho Ramón Angarita, un excelente cantante. Él y yo trabajamos juntos en Cartagena, 15 años atrás, en mi banda Energía Latina. Desde Hong Kong, mi amigo Alonso González, como mi hermano, crecimos juntos en la música. Y también estará muy pronto en el canal compartiendo con ustedes sus experiencias. Es un gran percusionista. Ahora les comento que el 30, 31 de mayo y 1 de junio se va a realizar un concierto virtual en Cartagena. Un concierto virtual organizado por Ramiro Rami Torres, un cantante de la ciudad de Cartagena muy reconocido, organizado por él y el Sindicato de Músicos de Cartagena para recoger fondos y ayudar a nuestros queridos artistas cartageneros que están atravesando una situación, obviamente, como todos nosotros los músicos en el mundo, una situación muy difícil. Como se pueden dar cuenta acá en la página de Facebook de Rami Torres, se llama Que no muera la música en Cartagena. Por aquí les dejo el link para que solamente le den un clic y se suscriban. Es una forma de también motivar a los artistas que de verdad la música no muere. La música es inmortal. Entonces, suscríbete, da tu donación, apoya al talento. Ese músico que una vez te puso a bailar, ese músico que tocó esa canción con la cual tú enamoraste a tu esposa. Solamente das un clic y ahí puedes hacer tu donación. Aquí, mira, lo dice clarito, dona aquí. ¿Cuántos mensajes me llegaron ahí? Van a estar una cantidad de artistas cartageneros, mucho talento local que puede ponerlos a gozar desde sus casas. Los inéditos, está Javier Barrera, Orquesta La Bohemia, Chelito de Castro, está Luis García, Asurto All Stars, Champete Spurbo, suena chévere. Está Charles King, Octava Providencia, La Dinámica, el colectivo de La Champeta, Orquesta 2020, Orquesta Múcura. Michi Sarmiento, saludos a Michi. Y muchos más que se van a estar suscribiendo durante estos días. Entonces, apoyar. Y visiten su página. Por aquí les dejo el link para que visiten esa página y ustedes puedan mirar en qué pueden ayudar y en qué pueden apoyar. Oye, y me he dado cuenta que es muy barato. Solamente son 20 mil o 50 mil. Escoge la que quieras. También en las redes hay una polémica bastante grande con referencia a Psycho y a Simpro. Vi a un par de músicos, uno de ellos de muy alto perfil, como lo es a Milton Salcedo, un gran músico, radicado ahorita en los Estados Unidos, y dio su punto de vista acerca de algo que Psycho está... Un mensaje de Psycho que puso en las redes y parece que ha creado una inconformidad entre los artistas. Entonces, yo les pido un poquito de cordura y que no es momento de enfrentamiento, sino de tratar de buscarle soluciones. Mi posición, que es muy personal, pienso de que el compositor tiene sus derechos. Obviamente, el músico también, porque el músico de una forma u otra también está promoviendo la música de los compositores. O sea, es un trabajo mutuo. Pero ahorita estamos en unos movimientos muy difíciles, una situación que debemos mirar las leyes con mucha cautela para no perjudicar a ninguno de los dos lados. Entonces, yo lo que invito es un poquito a la reflexión, no estar peleando el uno con el otro y tampoco coger esas posiciones tan radicales que a veces dicen que yo soy amarillo y que tú eres azul y que tú eres verde y que el uno y que el otro. Entonces, creo que no es el momento indicado. Ese es mi punto de vista. Hay que encontrar una solución. Bueno, amigos, nos vemos muy pronto. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Déjame tu comentario y dame un like.